¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos en nuestro espacio de entrevistas electorales de cara a las próximas elecciones generales del domingo. Hoy con presencia del Partido Socialista de Euskadi, con Pachi López, candidato o cabeza de lista del PSA al Congreso por Vizcaya. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, muy bien. Bueno, ¿qué le pareció el debate de ayer? ¿Quién ganó y quién perdió el debate de anoche? Bueno, yo creo que con los debates ganan los ciudadanos, que ven el contraste de ideas y de formas también de entender política. Pero yo creo que lo que demostraron los dos debates es algo que venimos viendo desde hace tiempo, más intensamente en campaña, y estos días concentrado en dos horas. Es decir, que cuando el domingo vayamos a las urnas vamos a tener que elegir entre dos modelos, que yo creo que son antagónicos, pero también entre dos formas de entender y de hacer política que son radicalmente opuestas. Hay una que es solo insulto, solo descalificación, solo mentira. Parece que les encanta que la política se mueva en ese fango. Y otra forma de hacer política que es la de las propuestas, la de intentar resolver problemas. Y por eso creo que los ciudadanos se van a movilizar para frenar a esa forma de hacer política en el fango. El acoso a Pedro Sánchez fue bestial, si me lo permite. Sí, pero no solo en el debate, porque llevamos escuchando que tenemos las manos machadas de sangre, que estamos sentados en la mesa con criminales, con asesinos, con violadores, con pederastas. Hemos escuchado decir que cuando hablamos de la ley del aborto somos como los neandertales. Y esto no lo hace Vox, que dice, bueno, esto es la extrema derecha. O sea que, no, no, estos son todos representantes del Partido Popular. Se han traspasado límites, quizá, que nos habían visto, que nos habían traspasado. Bueno, alguna vez el Partido Popular tiene la costumbre de ser muy moderadito y muy modosito cuando está en el gobierno, pero en cuanto pierde el poder, como cree que es suyo por naturaleza, se convierte a veces en un partido casi antisistema. Porque María Honora Joya dijo de los socialistas que traicionábamos a las víctimas y que nos arrodillábamos ante los terroristas, pero la intensidad de lo que está haciendo Pablo Casado con el PP hoy, yo no la había visto nunca. Y efectivamente, en política hay unas líneas rojas de decencia que ha traspasado absolutamente todas. Por ejemplo, en política yo siempre he tenido adversarios políticos y solo un enemigo, que era él. Porque nos asesinaba por pensar diferente. Sin embargo, que el Partido Popular, Pablo Casado y Álvaro Rivera, digan que el enemigo, incluso de España, y que es una emergencia nacional echar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, uno piensa, y esto es cuando tengan que practicar el diálogo con el que piensa distinto, porque la política es diálogo, ¿qué van a hacer? Entonces, me parece que eso deslegitima a alguien para hacer política. Si algo parece que quedó claro en el debate de anoche, es que PSOE y Ciudadanos no van a pactar una posible investidura de Pedro Sánchez. Esta era una pregunta muy curiosa que permanentemente se hacía al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero que le costó responder a Pedro Sánchez. Pero si es que no tenía que responderla, porque ya le respondió Albert Rivera y Pablo Casado. No, pero si se han estado ofreciendo mutuamente un gobierno de coalición y ministerios, si quieren, si la emergencia nacional es echar a Pedro Sánchez, ¿cómo va a pactar Pedro Sánchez con Albert Rivera? El problema es que ayer, y antes de ayer, lo que faltaba era la otra pata, la que sostiene a ese gobierno de derechas, que es Vox. Porque ya lo han hecho en Andalucía. Claro, y esto ya no es cualquier cosa. Esto ya no son dos partidos de derecha que se juntan, pero no, no, no. Esto es meter a la extrema derecha, que creíamos que estábamos vacunados contra eso, que dice cosas muy preocupantes, predemocráticas, por no decir antidemocráticas, algunas y desde luego anticonstitucionales, que es que ponen en cuestión las leyes de igualdad, y los derechos LGTBI, y la ley de memoria histórica, y quiere cargarse las autonomías para recentralizar otra vez el país, y que en el fondo vuelva a hacer el discurso de los vencedores, exaltando a un dictador. Es que esto es tremendo, esto no es ninguna broma, y lo quieren meter en la Moncloa. Y parece evidente, y es evidente, que Sánchez no va a querer gobernar con esos socios, pero lo que parece evidente, según las encuestas, es tanto que el PSOE va a ganar las elecciones, como que no va a tener mayoría absoluta. Si esto fuera así, parece que Unidos Podemos podría ser un socio, pero está exigiendo entrar en el gobierno, en un gobierno de coalición. ¿Esta opción es factible para el Partido Socialista? No, primero lo que se tiene aquí es que pronunciar a los ciudadanos y las ciudadanas en la zona, porque efectivamente nosotros buscamos, bueno, pues vamos a ver. Pero el lunes, si salieran estos resultados, uno de la coalición puede ser un escenario posible. Yo entiendo muchas veces esto de las preguntas insistentes de los periodistas. ¿Con quién? A mí me preocupa mucho más, ¿para qué? Claro, porque los pactos tienen que tener siempre un para qué, no solo por estar en el gobierno, por estar en el poder. Y el Partido Socialista, después de las elecciones, pondrán encima de la mesa, dependiendo de lo que digan los ciudadanos, propuestas y un proyecto para avanzar. Y seguramente encontraremos aliados para llevarlo a la práctica. Y si coinciden en el para qué ha podido llegar el momento de que haya un gobierno de coalición. A mí me gustan los entendimientos entre la izquierda. Pero nuestro objetivo es que haya un gobierno socialista. Socialista, pero por tanto no de coalición con otra formación. Es el objetivo, vamos a ver lo que dicen los ciudadanos. Abiertos, por tanto, podrían estar a todo. No va a depender de mí tampoco. Es decir, me gustan los pactos de izquierdas porque tienen como horizonte la justicia social, la redistribución de la riqueza, el sostenimiento del Estado del bienestar, el tejer esa red de protección social que evita que se nos quede gente en la cuneta de la pobreza, de la marginación, que pone en marcha una fiscalidad progresiva para que el que más tiene más pague y el que más necesita más reciba. Por eso me gustan los pactos de izquierda. En la izquierda también está Esquerra Republicana o está Neuskal Herria Bildu, que tienen otro tipo de pretensiones en su agenda a la hora de poner encima de la mesa para de cara a negociar con el Partido Socialista. Pero si sus prioridades son otras, no es de lo que estoy hablando yo. Por ahí no van a entrar ustedes. No, no, desde luego que no. ¿Derecho a decidir? No, no, si estoy hablando de una agenda de justicia social y de otras cosas, es de construcción social. Claro, sí, lo que hace falta es, cuando hablamos de derecho a decidir, independencia, ¿y por qué no se sientan los partidos en Cataluña para buscar un entendimiento? ¿Por qué no, en lugar de eso, dicen no, la solución pasa por un referéndum sí o sí? Ojalá, ¿por qué no se sientan en Cataluña y buscan el entendimiento entre catalanes? Que cuando hablamos de la diversidad del conjunto de España, oye, es que la sociedad catalana o la vasca es tan diversa o más. Entiéndase para reforzar esa convivencia de los distintos. Busquen soluciones. Entonces, Joan Tardá, decía yo, yo le tengo mucho respeto, un político entrañable también, decía una cosa que es verdad, la solución no va a pasar por la imposición del 50% al otro 50%. Ya, y entonces, ¿por qué me proponen la única respuesta que significa la imposición del 50% al otro 50%? Porque eso es un referéndum de independencia. ¿Por qué no buscamos un entendimiento previo? Y para encontrar ese entendimiento previo, o sea, convivencia, ese diálogo... No hace falta política. ¿Puede haber políticos en la cárcel? Los políticos, como cualquier persona que incumple la ley, que se salta la ley, tiene que tener su condena, para entendernos. Vamos a ver, ya sé que a veces se manifiestan con pancartas enormes que pone democracia. Bueno, pues que la democracia significa respeto a las reglas de juego y a las leyes. Porque las leyes, desde la Constitución a la última ley, lo que hace, entre otras cosas, es marcar cuáles son los límites del poder. Y cuando alguien llega al poder y dice, me salvo todos los límites porque me da la gana, de manera unilateral, pues lo siento, no es democracia. Eso es antidemocrático. Pero se lo pregunto por si un gobierno de Pedro Sánchez estaría dispuesto a estudiar la posibilidad de indultar... No, mira, es que esto de los indultos, que es otra pregunta recurrente, como la de ciudadanos... Pero que interesa la ciudadanía. No, 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 pero lo que demuestra es poco respeto, primero, a la justicia, que tiene que pronunciarse. No hay condena, todavía. Por lo tanto, no hay posibilidad de indultos. Segundo, un indulto se tiene que pedir. Y los posibles condenados ya han dicho que no lo van a pedir. Y tercero, me acabo de decir, oiga, quien no respeta las leyes, pues tiene que pagar. Vamos a ver lo que pasa todavía. Pero si la sentencia fuera en contra y si lo pudieran, podríamos llegar a ese escenario en el que se pudiera estudiar. Pero es que no está esto encima de la mesa. Habría que esperar a que llegara ese momento. Y el artículo 155, que los partidos de la derecha lo llevan también inscrito en la frente, tal y como decía ayer Albert Rivera. Sí, pero es que la pregunta, ¿y al día siguiente? No es, por tanto, la solución un 155. No, la solución es esta. Es el diálogo dentro del marco de la ley, como digo, pero un diálogo para buscar un entendimiento. El 155, además que esto de aplicarlo indefinidamente y esto del 155 duro que habla la derecha como si no fuera duro tener que aplicar un artículo 155, lo es para recuperar algunas competencias muy concretas porque se está dejando de hacer algo. Pero esto de intervenir la Generalitat y suspender la autonomía es inconstitucional. Y es que a veces se cuentan cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero la pregunta es, ¿y al día siguiente qué? Si el problema que nos ha traído aquí seguramente no es el fracaso de la política, sino el fracaso de la ausencia de política, el Partido Popular no ha tenido política para Cataluña. Más que la agresión, más que utilizar Cataluña, como a veces intenta utilizar Euskadi o el terrorismo, para buscar votos en otras partes, en lugar de dar respuestas a los problemas que había allí. Dejemos Cataluña por un momento y hablemos también de Euskadi. Y el PNV le pide al PSOE a la hora de poder llegar a cualquier tipo de acuerdo. Agenda vasca. Por ejemplo, en la próxima legislatura podríamos ver la transferencia de la seguridad social y de prisiones. Primero, agenda vasca. No es agenda vasca hablar de las pensiones y subir las pensiones por encima del IPC. No hay jubilados en Euskadi. No es agenda vasca. El PNV presume de haber conseguido esa subida. No, no. Pero quien la ha provocado, de verdad, es el gobierno socialista. Lo mismo que recuperar la prestación por desempleo a los mayores de 52 años. Lo mismo que recuperar las cotizaciones a la seguridad social de las personas, de las mujeres, fundamentalmente, que atienden a los dependientes. Lo mismo que haber recuperado la universalidad del sistema de salud. Te podría dar muchos ejemplos en solo 10 meses. Claro, cuando esto afecta a la ciudadanía, ¿no es agenda vasca? Claro que es agenda vasca. Otra cosa es la agenda del desarrollo estatutario. Bueno, pues también con un gobierno socialista se han sentado los dos gobiernos, han empezado a negociar, y ya hay el primer acuerdo. En transferencias con la AP-68, ¿no? Bueno, este es el camino. Este es el objetivo. Vayamos hablando. Vayamos desbrozando dónde están esos desacuerdos. Y eso se consigue con un gobierno socialista. ¿Seguridad social y prisiones, por tanto, podrían ser trasladas? Estarán en la lista, bueno, pues que se sienten a hablar, claro. Pero, bueno, seguridad social, lo decimos así, pero de seguridad social, lo que habla el estatuto es de un convenio para la gestión económica. No la caja única, no romper la caja única, no otras cosas. Por tanto, requeriría de mucha negociación. No sé si podría haber entendimiento. De hecho, convenio quiere decir que dos partes se ponen de acuerdo. Las relaciones entre el PSA y el PNV atraviesan uno de sus mejores momentos ahora mismo, visto los pactos que hay en Liza y las relaciones que pueda haber entre España y... Es que en la historia de Euskadi ha habido muy buenos momentos en esa relación, que son los que mejor han venido a nuestro país y donde más se ha construido. En este país es cuando nos hemos entendido entre diferentes. Entre el PNV y el Partido Socialista, el gran desarrollo de los grandes servicios, o sea, aquí hecha el sistema educativo, las grandes infraestructuras, todo se ha hecho cuando nos hemos entendido. Y ahora estamos en un momento en que, aparte de ese entendimiento, ese entendimiento y esa coalición lo que está dando es mucha tranquilidad a la vida política y a la vida social, y creo que eso es un valor. Desgraciadamente, a veces la ciudadanía no interpreta o no le confiere ese papel al Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista, o gracias al Partido Socialista, en esos entendimientos, es una pieza clave de la tranquilidad, de las certidumbres, de la estabilidad que tiene hoy Euskadi. Unidos Podemos asegura que tiene indicios de que sigue habiendo cloacas en el Estado. ¿Esto es así o lo niega tangentemente? Esto debe tener indicios que nos pongan sin alas, porque, desde luego, una policía, esto que se llama policía política, al servicio de intereses oscuros y de cloacas, con el gobierno socialista, desapareció en el minuto uno. Es más, el gobierno lo que está haciendo es poner toda la información a servicio de la justicia para que adopte las decisiones que tenga que adoptar, y no vale hablar de indicios. Oiga, ¿qué es lo que usted dice que existe en este momento? Teme que acabe parándose la exhumación los restos de Francisco Franco. Es evidente que van a utilizar todo para que eso no se produzca, ¿no? Y por eso, a veces, se dilatan más en el tiempo las cosas de lo que nos gustaría, porque esto también nos gustaría que hubiera sido hace muchos años, ¿verdad? Pero hay que ser capaces de entender que, como hagamos algo que luego recurra, y los tribunales denle la razón por no sé qué defecto de forma, estamos liados, por lo tanto, hagámoslo bien. Hay una fecha, en junio, y eso se tiene que cumplir, porque lo que no es de recibo es que en un país democrático haya un monumento de esas características ensalzando a un dictador, cuando a la vez hay miles de personas allí enterradas que sufrieron represión, trabajos forzados por ese mismo dictador. Le voy a plantear, señor Pati López, una serie de medidas que pueden salir en la próxima legislatura y a las que le pido que me responda muy brevemente, casi casi a favor, en contra o abstención, ¿qué votaría el PSOE ante una ley de eutanasia, que no es algo nuevo realmente para ustedes? A favor, de hecho, somos la que le hemos presentado, ya estaba en el Congreso y la paralizaron PP y Ciudadanos. Gestación subrogada. En contra. Lo tiene claro. Sí, lo decía el presidente, esto son los vientres de alquiler, no es de recibo, porque mucha gente dice, no, de manera altruista, como las donaciones ya, pero lo único que estamos conociendo es que hay hasta granjas donde se tienen a las mujeres en la India. Aunque haya quien tenga que irse de fuera o lo puede hacer fuera si tiene dinero. Pero es que, quiero decir, las mujeres no se alquilan. Reforma de la ley del aborto. ¿Para qué? Ya está muy bien. Este cuestionario es el de la derecha que está queriendo que retrocedamos en todos los derechos que hemos ido conquistando durante este tiempo, porque, claro, es que la alternativa a seguir avanzando es retroceder 40 años. ¿Reforma de la Constitución? Ustedes la reformaron con el Partido Popular. Sí, y avalamos una reforma de la Constitución para actualizarla, para que tenga un lenguaje más inclusivo, para que los derechos que hemos ido conquistando durante todo este tiempo no dependan del gobierno que viene y los quita y los pone, sino que sean, estén consagrados, y para ver cómo mejoramos nuestro modelo territorial. ¿Un referéndum en España por el derecho a decidir? ¿Es posible? ¿Es factible? A mí me gusta los referéndum que refrendan los acuerdos. Por eso digo, en Cataluña, en Euskadi, sentémonos, lleguemos a un acuerdo, redactemos el marco de convivencia, que es un estatuto, y lo pongamos a referéndum. Pero tienen valor cuando es el entendimiento entre distintos. Cuando se pone el acuerdo entre iguales, los independentistas, pues igual suman más, pero tiene poco valor para construir convivencia. ¿Y legalización de partidos lo lleva el Partido Popular en su programa? No lo contemplo, desde luego, y mucho menos por defender la independencia, que es una de las cuestiones que dicen. Una democracia no puede defender cualquier ideología, cualquier idea, siempre que no recurra a la violencia para hacerlo. ¿Cambios en la ley de igualdad? La ley de igualdad lo que hay que hacer es cumplirla y dotarla de recursos. Lo mismo que la ley contra la violencia machista, porque uno puede, el Partido Popular se ufana de haber puesto en marcha o haber apoyado esta ley, ya, pero si luego uno habla de otros recursos, no vale para nada. ¿Le preocupa que este asunto, el de la violencia machista, esté en campaña y que algunos partidos quieran estar cambiando la terminología? Claro, me preocupa la concepción que tienen algunos. Yo no hablo solo de Vox, qué cosas dice, ¿no? Pero me preocupa que alguien del Partido Popular no entienda que solo sí es así. Es que me parece tremendo, ¿eh? Me parece tremendo que no entienda esto y que se siga poniendo del lado de cosas que hemos visto como sentencias con las manadas y cosas de estos. Es que me parece tremendo. Un asunto que en esta campaña apenas está apareciendo y que quizá hayan sido más precisamente los jóvenes quienes estén tirando de este carro, el cambio climático. ¿Hace falta una ley? ¿Hay un anteproyecto de ley aprobado ahora mismo? Y fíjate, no sé... ¿Hay que ponerse serios en este asunto del cambio climático? Muy serios. De hecho, nos hemos puesto tan serios que por primera vez en la historia hay un ministerio que habla de la transición ecológica en este país. Por primera vez nos hemos puesto a la cabeza de las políticas europeas. De hecho, Greenpeace sacó un informe ayer que analizaba todos los proyectos de todos los partidos políticos y el mejor valorado es el del Partido Socialista. La caza o los toros, otro asunto que también la derecha está sacando en esta campaña. ¿Hay que prohibir alguno de ellos? ¿Hay que legislar sobre estas materias? Todo tiene que estar legislado en un país, pero no para prohibir. ¿Por qué para prohibir? ¿Salario mínimo interprofesional? ¿Hay que subirlo? ¿Hay que dejarlo como está? Hay que ir subiéndolo, paulatinamente. Porque el salario mínimo lo que hace es... Entre otras cosas, que en este país deje de haber 7 millones de trabajadores y de trabajadoras pobres. Esta es una categoría que habíamos desterrado. Pues ha vuelto con la reforma laboral del PP porque hay salarios de miseria con contratos cercanos a la explotación. Y esto hay que revertirlo con urgencia. Y el salario mínimo interprofesional, que algunos decían que iba a ser la quiebra del sistema, que ya no se iba a crear empleo, pues está funcionando muy bien. ¿Y pensiones? ¿Ligarlas al IPC? Desde luego. Las pensiones no pueden perder poder adquisitivo. Y la única forma de hacerlo es que el índice de revalorización permanente sea como mínimo ese IPC. Y luego hay que hacer sostenible el sistema público. Porque algunos ya hablan de privatizarlo, algunos hablan de planes de pensiones privados y además incentivarlos fiscalmente cuando... O igual que dicen incentivar el ahorro. O sea, quien puede ahorrar en un plan de pensiones pasta suficiente como para que fiscalmente le venga bien es quien tiene mucho dinero. Y esos no nos van a necesitar estar ayudados en las pensiones. Por lo tanto, tenemos que consolidar el sistema público con fórmulas de financiación, que serán las cotizaciones, pero sí es necesario también a través de los presupuestos. Y dos cuestiones más para terminar. La primera sobre la extrema derecha, sobre Vox. El hecho de que no haya estado en los debates, que no haya estado realmente en entrevistas, digamos, serias o de ámbito estrictamente periodístico, que solamente se esté viendo lo que dan a través de mítines o de redes sociales y que pueda ser una de las formaciones más votadas en el próximo Congreso. ¿Hasta qué punto le preocupa? ¿Hasta qué punto cree que verdaderamente es una amenaza para... El no estar en los debates no me preocupa, aunque debieran haber estado porque todos vemos que van a estar en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Me preocupa por lo que te decía antes, porque nos están haciendo planteamientos predemocráticos. Y la derecha, lejos de aislarles como hacen en Europa, de aislarles, denunciarles, repudiarles, se han mimetizado con ellos y a veces no les distingo, pactan con ellos y ellos son los que van a influir. Y en 20 segundos, ¿un mensaje para los indecisos? ¿Qué puede ser un 20 o un 30% de la población ahora mismo? Pues que quedarse en casa el domingo significa cuatro años, puede significar cuatro años de recortes, de retrocesos, de extrema derecha. Pues Pachi López, cabeza de lista, por Vizcay al Congreso de los Diputados, gracias por atendernos. Cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi. Nos vemos el jueves mañana por la noche en el debate de TV2. Ahí estaremos. Nosotros nos despedimos aquí, volvemos mañana a las 11 y media en nuestro espacio para las entrevistas electorales, con espacio para el PNV. Gracias por su atención. Bien, Arte.